Ya estamos de regreso con más información y es que vea usted vamos a dar un particular seguimiento a la gestión de los 39 allanamientos que se ejecutan esta mañana. Alrededor de las 6.30 de la mañana dieron inicio y vean ustedes se tiene conocimiento de que ya existen capturas y estos allanamientos se realizan en el sector de Bárcenas, Villanueva. Se reporta la captura en este momento de Antonio Beltrán. Al parecer cuando intentaba salir en una motocicleta justo en ese momento se realizaba o iniciaba a realizarse el allanamiento en su residencia localizando dos cargadores para arma de fuego, una munición y un par de grilletes. Les recordamos que esta gestión de allanamiento se realiza este día, al parecer dio inicio alrededor de las 6.30 de la mañana. Se tiene conocimiento que este grupo de personas realizan un cobro diario que oscila entre los tres y seis quetzales a cada persona, pero aquellas que se niegan a realizarlo son amenazadas de muerte. Es parte de la información que también se ha generado de parte de la Policía Nacional Civil. Los allanamientos simultáneos buscan lograr la captura de al menos cuatro miembros del grupo de patrulleros, según información oficial que también ha dado a conocer la Policía Nacional Civil. Estos allanamientos continúan en gestión. Son 39 allanamientos los que se realizan, como les repito, en el sector de Bárcenas, Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!